Hola, ¿cómo están? Soy Sergio Rivadeneira, gerente comercial de Capitaria, y en este video vamos a revisar lo que viene para el dólar a nivel global y también a nivel nacional. Para esto nos acompaña Ricardo Bustamante, jefe del área de estudios Trading de Capitaria. ¿Cómo estás, Ricardo? Todo bien, Sergio. Gracias. ¿Y tú? Qué bueno. Muy bien también. Aquí con hartas ganas de saber qué es lo que está pasando con el dólar. ¿Pues si nos pudieras contar un poquito? Por supuesto. Un dólar que se ha mostrado bastante interesante en el último tiempo. Les quiero mostrar, para comenzar, Sergio, un gráfico, un gráfico bien interesante. Acá podemos ver lo que es el IMASEC, el Índice Mensual de Actividad Económica. ¿Y por qué? Porque primero quiero que veamos la parte local, Sergio, de lo que ha pasado a nivel interno en Chile. Hemos visto que en Chile se ha visto un incremento bastante importante en los datos de actividad económica, como se puede apreciar, alcanzando sobre un 18% de crecimiento durante el último mes. Algo que es extremadamente positivo. Y obviamente se puede ver esta base comparativa muy negativa al año 2020 debido a la pandemia del coronavirus. Con este entusiasmo en lo que es el comercio en Chile, de lo que es la parte de servicio, la parte industrial que ha mostrado un desempeño extremadamente positivo, todo debería ser favorable para Chile. Uno debería pensar que todo esto debería ser muy positivo, especialmente con esto que vemos acá. Esta es la proyección que tiene el Banco Central de Chile de crecimiento para el año 2021. Y ya está entre el 8,5 y 9,5%. Esto ha estado subiendo a medida que van pasando los meses. Y en un momento incluso estuvimos cerca de un 5 o 6% de proyección de crecimiento para este año. Ya vamos cerca de un 10% por la parte alta. Un crecimiento muy, muy notable que irá a tener la economía chilena. Lo que, como te comentaba, debiera ser algo favorable, algo positivo para lo que es la economía chilena. Y eso debería generar una apreciación del peso. Por lo tanto, un dólar contra el peso cayendo. Pero no lo hemos visto en el último tiempo, Sergio, esa caída del dólar. Sino que hemos visto lo contrario. Cierta volatilidad y con un tinte más alcista, especialmente en las últimas semanas. Y esa presión alcista viene también por un factor local. Que vendría a ser lo que se viene en términos del calendario para este año, en lo que son las elecciones. Hemos pasado un periodo de elecciones, de distintos tipos de elecciones durante los últimos meses. Desde estar viendo que se generaba una nueva constitución en el país, hasta la elección de los constituyentes. Y hoy en día estamos a puertas de las primarias presidenciales en Chile. Algo que va a ser extremadamente importante, porque todo lo que tenga que ver con la situación política, a nivel local, va a seguir generando incertidumbre, sin lugar a dudas. Y no solamente por lo que ha pasado en el país, sino que por lo que también está pasando con nuestros países vecinos. Hemos visto incertidumbre en términos políticos. Hemos visto que las elecciones han estado ligadas a candidatos que no les gusta mucho el mercado. Por políticas que se pueden establecer, por un menor dinamismo macroeconómico, por también tener mayores barreras de entrada. Y todo eso genera una presión bajista para las monedas de Latinoamérica. Y obviamente que apoya una apreciación del dólar. Un dólar que ha actuado como refugio en estos países y también en Chile. Y también porque han salido flujos, han salido divisas, en este caso estadounidenses, de los diversos países de Latinoamérica o de muchos de estos países, pensando en la incertidumbre que se viene en el aspecto macroeconómico, Sergio. Es un temazo este que comentáis, Ricardo, sobre todo el tema de las elecciones. Ya un tema que estamos a puertas ya este fin de semana. Son las elecciones primarias. Así que obviamente va a marcar un poco la pauta de lo que tiene que ver con el dólar, sobre todo a nivel nacional en el corto plazo. Pero también hay factores externos, Ricardo. Factores externos que marcan también la tendencia que toman dólar a nivel global y también de nuestro país. Y si nos pudierais contar un poquito más sobre eso. Por supuesto. Voy a comentarles inmediatamente lo que ha pasado primero con China. China, ¿por qué es tan importante? Porque es el principal consumidor de cobre en el mundo. ¿Y por qué impacta al dólar en Chile? Porque el principal producto de exportación de Chile es el cobre. Por lo tanto, si lo vemos solamente por venta de bienes o servicios al exterior, el mayor ingreso de dólares para el país viene precisamente por el cobre. ¿Qué ha pasado con China? China ha mostrado datos extremadamente positivos en el primer trimestre y los primeros meses de este año y también el año pasado. Pero de a poco empiezan a suavizarse. Fíjense, fíjate acá, por ejemplo, Sergio, cómo alcanzamos un 18,3% de Producto Interno Bruto durante el primer trimestre en China, que es una locura, es increíble tener un crecimiento del 18,3%. Y ahora ya se está esperando un 8% para el segundo trimestre, que si bien sigue siendo muy alto, ya las expectativas no son tan elevadas como las vimos en algún momento. Y por otra parte, algunos datos claves para lo que es el cobre, la producción industrial, fíjense cómo ha tenido esta última tendencia bajista, en que los datos están cada vez saliendo menores a los datos anteriores y también están incumpliendo las expectativas. Ahora, siguen siendo tremendos datos, no hay que desconocer eso. Pero si están por debajo de las expectativas, el cobre va a sufrir, sí o sí, porque el mercado de commodity está esperando que China siga con una fortaleza incluso mayor a los datos que se han conocido. Y la economía china interna ha visto que las ventas minoristas también han estado cayendo. Por lo tanto, China como economía, tanto en la parte productiva, en la parte de la producción industrial y también en la parte de consumo, está mostrando, no diría que es una situación negativa, pero en el margen está mostrando cierto deterioro. Y eso es preocupante y podría mantener a un precio del cobre que se mantenga bajo por lo menos durante el corto plazo, las siguientes semanas, especialmente si consideramos que China, hace algunas semanas atrás, también liberó reservas de commodity, Sergio. Y esa liberación de commodity, especialmente el cobre, inunda con más cobre al mercado, por lo tanto, también ha generado una presión bajista en su precio. Sin ir más lejos, ha perdido más de un 10% el precio del cobre desde los máximos históricos alcanzados hace un par de meses atrás, para que nos hagamos una idea. Sin lugar a dudas, esa liberación de inventario de cobre por parte de China obviamente hizo caer de manera importante el precio. A modo de recordarnos más a los que nos ven, siempre cuando hay mayor cantidad de activos de lo que sea, ese activo obviamente pierde valor. Por otro lado, también, Ricardo, yéndonos un poquito más a lo que convenga a Estados Unidos, ¿qué pasa con la FED? Ya, la FED se habla mucho de un posible retiro de estímulos, por temas inflacionarios. Si nos pudieras contar también sobre eso, que también repercute de manera importante. Exactamente, Sergio, es un tremendo punto, y acá les voy a mostrar un gráfico que a mí me encanta. Este gráfico es el del balance de la Reserva Federal. Básicamente, acá están todos los activos, los pasivos de la Reserva Federal, están en un solo gráfico. Estos 8M, que se ven en la parte superior derecha, son 8 millones de millones de dólares que tiene hoy en día el balance de la Reserva Federal. Y acá tenemos, en la parte bien abajito, lo que fue el primer impacto, el primer impulso de este balance, con la primera compra de activos que vino por la crisis subprime, ya en un lejano 2008 para hoy en día. Si nos damos cuenta de esto, Sergio, para la crisis subprime, el balance de la FED llegó a 2 millones de millones de dólares. Después se fue incrementando por una situación en Europa, hubo una crisis del euro, hubo mayor crisis en otros países, hubo necesidad de mayor cantidad de estímulos, hubo también incertidumbre con la economía estadounidense, más estímulos, más estímulos. Pero ya en el último tiempo venía cayendo y venía disminuyendo porque es lo normal. Los estímulos no pueden ser para siempre. Y nuevamente empieza a subir, primero por una incertidumbre entre China y Estados Unidos, pero ya después vino fuerte por la expansión del coronavirus. Y esta cantidad de plata que está circulando, esta cantidad de dólares que está circulando, sin lugar a dudas ha llevado un dólar en los últimos meses, mejor dicho, desde marzo del año pasado hasta hace algunos meses atrás, un dólar que estaba mostrando una presión bajista muy importante, no solamente en Chile, a nivel mundial, porque teníamos, con este escenario, una cantidad de dólares circulando tan alta que hay un exceso de oferta. Y ese exceso de oferta, como bien lo explicaste tú, Sergio, implica que a medida que hay más oferta o un activo, el precio baja. Y el dólar estaba debilitándose. Pero también, con este exceso de liquidez, se genera este problema, que este problema se llama inflación. Acá vemos la inflación mensual en Estados Unidos desde el año 2011 a la fecha, y podemos ver cómo en los últimos meses ha estado subiendo de forma muy peligrosa. Estamos cerca del 1% en la inflación desde el último mes al consumidor en Estados Unidos. Alcanzó un 0,9%. Para tener una idea, la meta inflacionaria de la Fed es de un 2% al cabo de un año. En un mes se alcanzó un 0,9%. Por lo tanto, está teniendo una inflación tan elevada que ya ha alcanzado el 5,4% en los últimos 12 meses. ¿Qué implica eso? Que está muy, muy lejos de lo que quiere la Reserva Federal, que es esa meta inflacionaria del 2%. ¿Qué implica toda esta situación? Que a medida de que la inflación siga subiendo, a medida que sigamos conociendo precios que estén cada vez más elevados, es cada vez más probable que la Reserva Federal empiece a recortar sus estímulos monetarios. Por lo tanto, y es algo que ha estado descontando el mercado de divisas, el dólar ha estado subiendo en las últimas semanas, porque un eventual retiro de estímulos implica que van a haber menos dólares circulando el día de mañana, comillas, al día de hoy. Por lo tanto, eso apoyaría que el dólar tenga nuevamente una fortaleza, no solamente por lo visto en el plano local, sino que también un dólar a nivel internacional, deberíamos verlo más elevado a medida de que la inflación siga subiendo cerca. Y así parece que se viene, así parece que será. Como tú bien dijiste, el mercado lo descuenta, el mercado siempre se anticipa. Ya eso es importante y por eso que hemos visto también alzas en los últimos días, en las últimas semanas. Pero lo más importante y lo que obviamente todos están esperando es qué se viene para el dólar a corto y mediano plazo, Ricardo. ¿Cuáles son las proyecciones para el dólar? Muy buena pregunta, Sergio. Y para eso vamos al gráfico. Yo creo que no hay mejor forma de verlo que de forma gráfica. Acá está lo que le estaba comentando anteriormente. Tenemos esta gran caída que ha tenido el dólar por estos estímulos sin precedentes. Este es el dólar contra el peso chileno. Estímulos sin precedentes que han llevado un dólar muy débil. Pero en el último tiempo, en las últimas semanas, en los últimos par de meses, ya este patrón bajista comienza a quedar un poco atrás. Y se está viendo este eventual mayor impulso. ¿Cuáles son las proyecciones? En el muy corto plazo podemos tener volatilidad. Sin lugar a dudas, podemos tener una volatilidad que incluso es tener algunas caídas hasta los 7.36, 7.40 aproximadamente. Y por qué no descartar en algún momento una caída hasta los 722 pesos. Especialmente si vemos que el Banco Central de Chile comienza a retirar los estímulos que son alzas de tasas de forma mucho más fuerte y que eso apoye que se genere esta situación. Además, de lo que está haciendo Hacienda con la mayor cantidad de dólares que está subastando. Por lo tanto, no es descartable. Pero todo debería indicar que el dólar siga su impulso. Que a pesar de alguna eventual volatilidad de muy corto plazo, todo estaría apuntando a una mayor apreciación por los factores internos y por los factores externos. Por lo tanto, un dólar lo estaría viendo sin ningún problema en los 775, 777 pesos e incluso ir a buscar los 800 pesos. Porque a medida de que se mantenga una inflación elevada en Estados Unidos es necesario retirar los estímulos. Eso apoya un dólar al alza. Y a nivel local, en Chile y también a nivel sudamericano, hemos visto una mayor incertidumbre política que apoya que salgan flujos de Latinoamérica, que salgan flujos de Sudamérica. Y esa salida de flujos, salida de capitales, implica que quedan menos dólares circulando y debiera apoyar un mayor impulso. Insisto, por lo menos hasta los 800 pesos de aquí a fin de año pensando en la incertidumbre que se viene en los próximos meses y obviamente que a medida que el cobre se mantenga en los niveles actuales y que China siga mostrando datos que no muestren una recuperación económica tan fuerte como la está esperando el mercado, obviamente que el dólar debiera mostrar un patrón más alcista y el precio objetivo claramente, pensando un poco más a mediano plazo, serían los 800 pesos, Sergio. Clarísimo, Ricardo, muy claro. comparto también un poco esa visión y ya para ir finalizando quería hacerte una pregunta de cajón, una pregunta que no ha llegado por parte de varios clientes y es cómo impactarán las elecciones presidenciales. Primero que nada las primarias, ya que estamos a puertas y también obviamente más profundamente cómo van a impactar las presidenciales acá en Chile, el dólar en nuestro país, Ricardo. Es tremenda pregunta y creo que muchos de nosotros hemos estado tratando de buscar información para tratar de ver qué es lo que puede pasar. Y acá la lectura es súper sencilla, Sergio, el mercado se toma mucho mejor cuando hay un candidato que es pro mercado, valga la redundancia, frente a un candidato que no sea pro mercado. Por lo tanto, en las primarias, por la parte de las primarias de la derecha, no hay muchos cambios en lo que son la expectativa económica, principalmente porque no hay mucho cambio en lo que quieren hacer en términos económicos. Hay algunos detalles, por supuesto, pero no se ve una situación que genere un deterioro económico muy importante que así lo lea el mercado. Donde sí habría preocupación es con la eventual elección de Jaue, ya que es con, si es que ya se había electo ayer Jaue, primero, si es que pasa a las primarias y después, si es que ya se encamina a las presidenciales, ahí el mercado va a encontrar una incertidumbre que hoy en día está, pero va a ser mucho más grande. Y esa incertidumbre es única, exclusivamente, salida de divisas del país, quedan menos dólares, hay una situación de exceso de demanda, el dólar sube, por lo tanto, por donde más se diera ver una apreciación del dólar, vendría siendo por una eventual elección en las primarias de Daniel Jaue y eventualmente ver cómo se ve esa carrera presidencial de cara a fin de año. Eso es la parte más política de lo que tiene que ver para el mercado, pero independiente, si no sale electo Daniel Jaue, podría, en lo que es la primaria, podría generarse algún debilitamiento puntual del dólar contra el peso chileno, pero los fundamentos siguen siendo alcistas, no solamente a nivel local. Si bien la incertidumbre política de lo que suceda con las elecciones presidenciales bajaría un poco, hay que considerar que estamos con una convención constituyente que no ha sido lo suficientemente eficiente como a muchos nos gustaría, y eso hay que decirlo, se ha visto muchas discusiones que no están muy alineadas a lo que la gente desea, y eso también genera nerviosismo, genera preocupación, si bien no tiene un impacto económico inmediato, si genera ese nerviosismo, esa incertidumbre, y sumado a los otros factores probablemente sigamos viendo un dólar cada vez más apreciado, Sergio. Clarísimo, Ricardo, clarísimo, creo que entramos ya en la recta final de estas primarias, ya obviamente nos acercamos a estas presidenciales, y obviamente van a marcar la pauta de lo que pase de aquí al dólar, sobre todo en nuestro país. Te agradezco, Ricardo, nada más que agradecerte, clarísimo, te compartimos o comparto más bien tu visión, así que nada más que agradecerte, y con esto ya nos despedimos. Muchas gracias, Sergio, y muchas gracias a todos los que nos están viendo, y por supuesto que no se olviden de ver el video que les vamos a dejar acá abajo, en el link en descripción, para que sigan aprendiendo de trading, y si quieren saber mucho más de cómo aprovechar estas oportunidades, de taxibilizar estas oportunidades, no se olviden de visitar www.capitaria.com, allí dejen sus datos, se van a comunicar con ustedes, para que sepan de qué se trata este marido, su mundo del trading, y por supuesto que todas las inquietudes que tengan las pueda solucionar. Sergio, gracias por estar aquí también acompañándome, y por supuesto espero que le haya servido toda esta información a todos ustedes. Así es, con esto nos despedimos, más que invitados a ingresar a lacapitaria.com, y un gusto haber compartido contigo, Ricardo, que tenga un muy buen día. Gracias, Sergio, hasta la próxima.